... para Prozineski. Prozineski frente a él al corta. Zucker. El centro-chut de Zucker y el gol de Prozineski. Era muy fuerte el balón de Zucker cuando a los 7 minutos se adelanta Croacia por medio de Prozineski. Era un balón muy difícil de rematar por la fuerza que le dio Zucker. Los van a ver ahí, según le llegaba, era más parecía la intención de un disparo que de un centro. Pero finalmente, ante esa fortísimo, yo insisto, para mí...